¡Hola! Bueno, ahora sí, vamos a pegarle un mordidón criminal. Bueno amigos, pues en esta ocasión nos encontramos aquí en Hot Dog Ride. Buenas noches señora, ya vinimos a visitarla otra vez. El otro día me dejó con la intriga del Hot Dog Especial. ¿Me puede platicar qué lleva este? Bueno, el color especial es que lleva la salchicha con tocino, lleva una rebanada de camones llena y lleva queso en Chihuahua. Se vuelve, si necesitan probarlo. Ok, muy bien, me daría uno por favor. Bueno amigos, ahorita pues en lo que empieza a preparar, pues les explico. Este aquí en Navarra pues tiene pues bastantes toppings que pues al final se los vamos a terminar poniendo, pero lo primero que vamos a hacer es pues probarlo pues así libre y ya luego le ponemos pues toda la variedad que tienen. Aquí en lo que está ahí cocinando el jamón, pues aquí le enseño. Tiene papitas, pepinillos, tiene queso, tiene chiles, champiñones. Entonces, una variedad de guacamole, la neta, mi favorito es el guacamole y el queso amarillo. Es lo que más se mantoja, amigos. Y pues bueno, ahorita aquí les grabo pues la preparación de la señora. Pues primero inicia poniéndole pues el jamoncito ahí a cocinar. Ahorita pone ahí el quesito que la neta es lo que más se mantoja. Por eso fue lo que se mantojo el otro día, señora, cuando me mencionó de que el quesito. Nunca he probado estos dos con queso de chihuahua, la neta, me pongo una curiosidad. De aquí no va a salir, así vas a volver a regresar. Eso es todo, es algo bien. Le vamos a poner la chichita. La chichita, muy bien. Y ya procedemos ya, con la cola, que se vaya gratinando el quesito, ahí con la chichita. Órale, ¿entonces lo envuelve entonces? Sí, lo envojemos. Muy bien. Bien, amigos, ¿cómo se derrite el queso ahí? Ya se está empezando a derretir. Hombre, qué chula, el jamoncito ahorita va a salir doradito. Algo bien. La froncita por la que se vaya dorando todo. Muy bien. Todo el quesito se vaya gratinando. Y ya que está aquí, se le sirvan con mayoreja, tomate, cebolla, cástum, o sea, crema, ¿no? El ingrediente que usted no quiera, no va a... Muy bien. Le ponen todo el toque. Tenemos barbecue, rancho, habanera, y todo con aquí le pongo. Ah, esto no lo vi la vez pasada que vine, amigos. Ya está, Nico. Hasta salsa habanero tiene, ¿no? Ahorita le vamos a poner también ahorita. La fármica y de todo. Todo para que no digan que no hay aquí. Ah, excelente. Ya se está cocinando el jamoncito, ya se ve ahí lo doradito. Ay, que chuladado. Y el queso es... Ahora sí, dime, conquítalo un poco, mayonesa, tomate, cebolla, café, 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 crema. Con todo, por favor. Con todo, muy bien. Con todo el queso. Aquí le ponemos la mayonesita, el pan. Bien. Ahí va. Muy chulad. Está el tomatito. El tomatito, muy bien. Está cebollita, que no hayan faltado. Excelente. Aparte de la comida, amigos, aquí lo que me gustó del otro día que vine es la actitud de la señora. La señora te atiende con toda la actitud, siempre con una sonrisa. Aquí la señora agarra cura. Aquí hay que darle la mejor sombra. Así es. Bueno, amigos, pues aquí está el hot dog. Ya me lo dieron. Qué chulada. Y para que lo puedan ver mejor y que se les antoje. Aquí para la miniatura, muy importante. Ya se la saben. Bueno, amigos, pues aquí ya lo tenemos el hot dog. Vamos a pasar a probarlo primero antes de ponerle los toques. Así pues como viene. Así de agencia, como lo nos da la señora. Vamos a soplarle un poquito porque se siente bien caliente. Pero obviamente lo acaba de sacar. No le vamos a quemar la boca así. La neta está bien caliente. Vamos a soplarle. Y pues aquí ya me ensufí, amigos. Pero bueno, ahí para que lo puedan ver. Qué chulada. Bueno, ahora sí vamos a pegarle un mordidón criminal. ¿Tengo una servillecita, por favor, señor? Les dije, me falló. Me quemé bien sarro. Si se puede ver aquí en los ojos, estamos medio llorosos. Pero pues miren. Aquí el quesito estirándose. Aquí pura calidad. Mira, esta. Aparte de que me quemé ya quitando eso. Está muy bueno. Ahora vamos a pasar a ponerme un poquito de cosas. No le vamos a poner tanto me purge. Porque no le queremos quitar el sabor. Pero vamos a ponerle lo más importante. El quesito. Vamos a poner guacamoles también. Aquí para que la gente se antoje. Aquí no es que atinamos. Aquí pues los hot dogs este cuesta $65 pesos. Pero pues le puedes poner toda la variedad de cosas que quieras. Y no hay problema. Aquí es al gusto. Y pues aparte pues que trae el quesito y el jamón. Hombre, otro nivel. Aquí vamos a ponerle pues aquí un poquito de sabritas. Les digo, de papitas para pues el toque crujiente. Y pues ahora sí nos vamos a asegurar de soplarle un poquito más. Para no volvernos a quemar. Ahora sí, yo creo que ya ahora sí podemos proceder. A ver si no nos quedamos otra vez. Pero bueno. Ahora sí no nos quemamos. Y pues bueno amigos. La verdad es muy bueno. Aquí si lo quieren visitar el negocio. Pues cáiganle aquí. Sobre la avenida Camarón Sábalo. No me acuerdo el número. Pero pues aquí va a estar representado en pantalla. En el hot dog ride. Ahí haremos un acercamiento amigos. Y pues bueno. Ah, pues de hecho aquí están los horarios. Aquí lo pueden ver también. Ahí haremos un acercamiento también carnal. Algo bien. Ahí para que no tengan pierde. Y. Ah, pues de aquí también. También está aquí la dirección aquí arriba. ¿Para qué batallamos? O sea. Bueno amigos. Pues los miro en el próximo video. Adiós. Pa.